Bien dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esto al parecer se cumple en esta ocasión. Ingrid Coronado le envía un emotivo mensaje a su ex, Fernando del Solar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Ingrid Coronado rompió el silencio y por fin habla acerca de la salud de su ex, Fernando del Solar. Cabe recordar que en los últimos días del 2019, Fernando del Solar tuvo que entrar a terapia intensiva, ya que presentó un cuadro de neumonía. Después de varios días, el manager del argentino dijo que su cliente estaba bastante bien, pero que de todos modos iba a seguir en el hospital. La conductora de televisión mencionó que espera que su ex esposo se encuentre mucho mejor y que esta ya sea la última vez que se encuentre en el hospital, ya que sus hijos lo quieren mucho y la verdad es que se preocupan bastante por él. Supuestamente Ingrid Coronado no pudo asistir al hospital, ya que los padres de Fernando le tienen prohibido verlo. Imagínense a qué grado está esta relación. En el programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante mencionó que Ana María Alvarado, una muy amiga de Ingrid, le había contado que a ella no le tienen permitido ver a Fernando. En una entrevista para la revista ¿Quién? Ingrid mencionó que sus tres hijos estuvieron enfermos y que por esa razón no pudieron visitar a su papá. Pero después, Paolo y Luciano pudieron tener un bello reencuentro con su padre. Ingrid mencionó a la revista ¿Quién? que sus hijos vieron muy bien a Fernando, que por eso también como que se les quita un poquito de preocupación. Así que ellos por su parte ya están felices tan solo de haberlo visto, a pesar de que está en el hospital. Yo creo que sí te quita un poquito la preocupación, pero yo siento que también sus hijos pues sí saben qué onda con su papá. ¿No? Además de esto, la exconductora de Venga la Alegría mencionó que tiene uno que otro proyecto por ahí, pero que de plano ella no puede decir nada, pero que está muy feliz y muy contenta. Yo no sé por qué tanto secreto, a veces los contratos te dicen que de plano no puedes decir nada. Pero bueno, danos una pista Ingrid, no te cuesta nada. En esa misma entrevista lo único que Ingrid pudo mencionar es que está haciendo lo que le gusta, y que también está ayudando a las personas. Definitivamente no sé de qué se trate, puede que esté en una asociación nueva, pero si dice que es algo que le gusta, ¿estará de conductora en una asociación o qué? Ingrid Coronado contó que sus hijos se enfermaron de influenza, y por eso no pudieron asistir más pronto al hospital. Pero el manager de Fernando los mantenía al tanto de absolutamente todo lo que pasaba, para mantenerlos un poquito más tranquilos. Pero obviamente ellos tenían que asistir al hospital, tenían que ver con sus propios ojos cómo estaba su papá. Por último, Ingrid Coronado mencionó que sus hijos lo único que quieren es ver a Fernando bien y sano, obviamente como todos nosotros. Esto fue Famosos Virales, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en esta relación todavía haya algo que se pueda salvar? ¿O definitivamente ya se acabó todo? No olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.